porque imagínense y como nosotros solemos ir a hacer a veces y otros dicen que va a morir alguien como como le dicen como pues una gran mariposa de las negras no pero a mí lo que me decían cuando cantaba una ave una ave no sé qué es la aurora esa y si me da miedo exacto pues sí don johnny entonces lo que le decía va imagínense en un futuro si primero dios si primero dios se hace imagínense tuviéramos esa cancha ahí realizaríamos los juegos los torneos que a veces nos vienen a retar y toda la cosa imagínense dijéramos ahora vamos a jugar en nuestra casa y vamos a esa canchita fuera original sinceramente para hacer una chulada de cancha está lindo a mí no me gustaba pero a mí sinceramente si es que es que da tranquilidad y la vez y pura bichita y ve y la vez si no me había dado cuenta y pura bichita porque normalmente que hace la que ya está dulce hay hasta me marie ver esa cosa y entonces no aparte de que se ve bien serio pero viéndolo bien así ya cuando uno cuando uno solo lo checa va y él anda haciendo sus cosas que maldita ese niño pero que maldita entonces don johnny yo digo que vamos a vaya niña vámonos 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 un poco que grande está bien gracias como se le pidió a la coco se lo juro que desde que estoy en el canal nunca no te ha recordado tal vez ya te va a cuestionar coco que está chupando nada vaya 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 tenía que decir y que decía que decía él que decía él bueno entonces y si hacemos una cosa hay niños y si invitamos a esos niños a hacer una pupusa a la pupusa pero ellas con los chiquititos a ver cuántas se llegan a comer no es que hay diferentes edades por eso algunos aquí nos hubiéramos venido y a ver qué es lo que que es lo que hacían y todo eso es que si aquí hace falta la cancha la cancha de 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 la es la marca de la cancha de la cancha de la buena y está porque es muy caliente pero hay sabores ricas eso sí ay qué lindo por el amor venga este chiquitito lo voy era ahí si va a ver si como los utilizan piensa a eri le toca al diablo dice julio Mira como los utilizan Pero ahorita no le gusta que hayamos así Pero mañana como arroz Yo cargándolo aquí El clima está bien rico Está como heladito Yo ahorita sinceramente solo quiero ver a los hombres Atascándose con ajo pupusa Unos buenos shorts ¿Usted va a participar? Yo voy a dar shorts No, no, no Señor candadito, no Señor candadito, no Vaya ¿A dónde? ¿Y dónde está? A ver Viejo ya te va a alcanzar mi primo Yo le digo yo a los bichos Aquí en el canal nunca había escuchado hablar a Coco Antes era más penoso Oye, oye Ya te gustan los bichos Ay, ay, ay Ay, Dios Ay, Dios De la escuela así Tiene novia allá en la escuela Ay, ay No, ve ¿Qué es tu novia? ¿Qué es tu novia? Pocayara allá ¿Qué es tu novia? De pequeño si no hay Sí 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 ¿Cómo así? como a los hombres cama los hombres desde que nacen ya le dan chance no te avergüenza chuga hambre así que tiene la familia de un pey es que jugar no le avergüenza un niño de catorce años y este ya 19 encima mi amor sale jenny jenny ahí está vieja vieja le has ahuyentado todo el ganado al chugar entonces yo digo que vamos a ver la playa cambien la silla para este lado porque por la luz van a quedar aquí de frente tiene chugar es que es de chugar tenía que ser para participar en la comisión de pupusa Alexa no olvídate la van a trastornar todos estos bichos si es cierto hasta donde llegamos nosotros los huevones ahora que ponen Alexa en la grama ninguno lo deja tranquilo es cierto mas que Pancho no nadie me ha tenido a mi nadie me ha tenido a mi hasta gran bulla que tenía aquel día ajá ajá que lindo dos todas esas faltan ajá padre pero ella tambien esta cocinando si ya no quedo nadie estorbando como dijo la lejana que no esta estorbando no chiviese es que asi si no es que mas ayuda que el poco estorba es el dicho esta bien esta bueno entonces solo faltan dos solo dos una ajá una ok chicas entonces si se dieron la misión a ver dijo el ciego huela huela y ellas son otras esas animadas me felicito a mi mismo gracias dime una de esas solamente solo ellas las medio ya dolor de tono osea no porque no esten mas no es porque no esten buenas sino que porque hay mucho que calor frio porque voy a hacer pipi yo tambien quiero irse jata dale este amor no me pida mañana que muere en la casa yo digo que yo ahorita por eso no almorce que paso? que paso? que paso? ahh déjame no se le llame en que vamos a poner este biju en que vamos a poner este capucho porque necesitamos varios capuchos eh y me encanta oh es un chiste ay chiste que 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 ella que estabamos hablando de la Alexia que es un pija entonces le dice le dice al diablo Alexa prende las luces pum prende las luces dale la chiste Tómalo. No hacen nada, papio. Que pedirá, por favor. Y la otra, la otra. Aquí está. Aquí todos somos Alexas. Ahí está. Porque está yo. Bueno, chicas. Chiqui Baby. Yo siento que. Que te ponerle mentol. Yo digo que sí también. ¿Qué opina usted, pirata? Yo opino que. Yo le tengo como. El oro, dice. Ay, no, ¿por qué me ha llevado? Ella es mi lorito. Miradlo, Dalí. No te creas. Gracias a Dios, no fue.